La prensa argentina quedó paralizada con el partidazo monumental de José Rivera ante Liga de Quito. Los golazos del Tunche fueron materia de análisis por parte de los periodistas argentinos. Imperdible. Bienvenidos a un video más del canal. Gol Viral te presenta la mejor noticia del momento futbolero. Si uno repasa el álbum de José Rivera en estos primeros meses del 2024, se topa con las siguientes imágenes, celebrando ante Atlético Grau, Melgar, Deportivo Garcilaso y hasta una convocatoria a la selección peruana. Y si todo eso era capaz de lograr con apenas algunos minutos que tenía en las etapas complementarias más de uno en AT y con justificación, se preguntaba qué podía ofrecer desde un inicio. Bueno, el Tunche ya despejó todas las dudas en esta noche monumental y ante el último campeón de la sudamericana. Universitario de deportes, gracias a su doblete, a la entrega en cada balón dividido de todos los que saltaron al terreno de juego y a lo que proyectaron sus tribunas, debutó con el pie derecho en la Copa Libertadores. Ya en el compromiso la primera ocasión de peligro se dio a los dos minutos y fue para los duenos de casa, con un fuerte remate de Christopher González. El 1, Alexander Domínguez controló la redonda sin problemas. A los 7 llegó el turno de Andy Polo, quien repitió la fórmula de Canchita, aunque con menor precisión. Sobre los 19, Liga de Quito adelantó sus líneas y comenzó a tener el control de la redonda. Por ejemplo, Alex Arce, una de las principales cartas en ofensiva de la escuadra ecuatoriana, se hizo del espacio y sacó un derechazo. Sebastián Britos controló el esférico en dos tiempos, a Jora sobre los 26 hubo un punto de quiebre, segundo Porto Carrero desbordó por el sector izquierdo, descargó para Edison Flores y Orellas habilitó a José Rivera. Luego, la historia se conoce, el tunche venció a Domínguez tras el rebote. El monumental estalló, sin embargo, el juez uruguayo Esteban Ostoyich fue al bar para revisar la acción y luego anuló el tanto. ¿El motivo? Hubo una falta previa de Porto Carrero, pero no fue el único golpe para los cremas, ya que un par de minutos después llegó el tanto de LDU con un cañonazo del lateral Leonel Quiñones. Encima, antes de que culmine el primer tiempo, Fabián Bustos tuvo que mover su pizarra. Jairo Concha reemplazó a Christopher González, quien salió sentido. Para la etapa complementaria, Universitario de Deportes dio un golpe en un momento clave. Martín Pérez Guedes hizo el recorrido por la banda derecha y sacó un centro preciso para el tunche Rivera, quien ganó en el juego aéreo y puso el 1-1, ver gol de los merengues. A partir de ese momento, los de Ate recuperaron el control de las acciones y llevaron el compromiso a campo contrario. Sobre los 63, nuevamente la U complicó con el juego aéreo. Segundo Porto Carrero ganó con su velocidad y buscó a Edison Flores. Orejas ganó por todo lo alto, pero no tuvo la dirección necesaria para enviar el balón a las redes rivales. Universitario de Deportes ganó en su debut de la Copa Libertadores. Los cremas lograron sumar sus primeros tres puntos frente a LDU de Quito, pero no la tuvieron nada fácil pues en el primer tiempo sufrieron un gol anulado y una anotación en contra por parte de Quiñones. Sin embargo, en la segunda mitad, el tunche Rivera apareció por partida doble para darle la victoria al equipo de Fabián Bustos. Primero de cabeza a los 50 minutos y luego a los 70. Ahora, los campeones del fútbol peruano se medirán contra Junior en Colombia el próximo 9 de abril. Y bueno, ahora escuchemos un análisis argentino del tremendo triunfo de Universitario ante los ecuatorianos de Liga de Quito. Para levantar el centro, Flores, Domínguez, gol, 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 Rivera, gol, 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 de Universitario, aprovechando el rebote, ahora sí, dice el tunche Rivera, no pudo de cabeza, sacó Domínguez y después la empuja. Con un remate bien fuerte, el partido está 1-0. Primero es fricción de fútbol, después está totalmente habilitado el tunche Rivera y esto es el tunche. Si no le sale la primera, va por la segunda. Si no le sale la segunda, va por la tercera. Es un delantero que lucha a todas y que es productivo. Tiene gol, tres goles en el año con la camiseta crema en la liga. Este es el cuarto gol del tunche Rivera, que por algo hoy fue titular antes que Dorregaray. No siendo el 9 típico al que le gusta, seguramente el técnico se ganó su lugar y lo está pagando. Y lo está pagando el tunche Rivera, que además tuvo convocatoria con la selección también en la última fecha FIFA. La polémica con Ostojic por parte de los jugadores de liga, por la supuesta infracción en la mano a mano, ¿no? Entre Portocarrero y Quintero. A mí no me pareció, me pareció que ambos pusieron fuerte el cuerpo y el que salió ganando fue Portocarrero. Pero atención porque algo le van a mostrar. Aquí para que lo llamen tiene que ser una imagen neta y obvia que no haya interpretado. A ver si hay otra cámara, ¿no? Sea juzgable, ¿no? De sancionar justamente la infracción. No, no. No, a ver, a ver. En el hombro contra el hombro o nada. Cámara lenta. Cámara lenta. Después habría que verla normal. Pero arriba el que produce el contacto, sí, va a cobrar la falta. Señoras y señores. Volvemos a Foca Cero. No hay gol. Y clarito el testimonio de Fabián Busto. Quintero para filtrarla, Rivero, justamente para sacar el rebote. Gol, 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 gol. Quiñones. Gol. Gol de Liga Deportiva. La pelota queda tan cerca al arco rival que se puede producir una segunda jugada. Y claro, se le mueve en el camino. Choca en Polo. Descoloca. Al uruguayo Seba Britos. Y así se produce el primer tanto del partido. Han pasado 30 minutos. Rapidísimo. Buen partido nos están regalando ambos equipos. Y es una jugada que seguramente... Orando y Polo. Busca a Polo. No lo tocaron porque era falta. Abierto está Pérez Guedes. Aquí se viene Pérez Guedes. Por adentro Flores. También Rivera. A empatar lo Universitario. Viene el centro. Gol, 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 gol. Ahora sí. Gol. Gol de Universitario. En una acción inicial. Más que positiva de Polo. Preciso el centro de Pérez Guedes. Y ahora sí para Rivera. Este vale. Empate Universitario es 1-1. La salida limpia dos veces. Polo deja rivales en el camino. En la apertura. Para Martín Pérez Guedes que abandonó el medio. Fue a ocupar el lugar de Polo. Y esto es el Tunche Rivera. No pudo. En el primer cabezazo lo tapó Domínguez. En el segundo si pudo se lo anularon. Y fue por otra más. Y encontró premio universitario. Que te había dicho que había empezado mejor de lo que había terminado. Por lo menos logra este empate. Y ahora sí. Vamos a ver qué produce este gol en el partido. Asistente. No fue claro en su mensaje. Y ahora el chequeo ha finalizado. Y el gol está confirmado. Ahí está. Señoras y señores. Universitario y Liga empatan 1-1. Atención le queda. El rebote. El toque. Y viene Rivera. El toque atrás lo tiene Rivera. Gol, 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 gol. Gol. De universitario peleó lo más. Y tuvo recompensa el Tunche. Rivera aprovecha el error en la sesión. Pase corto. Y Rivera desviar. Señoras y señores. Lo dio vuelta universitario. Insisto con esto. El que sigue la consigue. Y el Tunche aquí. Está habilitado. Oreja también. Acá no hay ningún tipo de falta. Terrible error defensivo. De Liga Deportiva Universitaria. Tunche que olfatea el error. Llega primero que Domínguez. Y esto es lícito. Universitario Deportes lo pasa a ganar en el Monumental. Con doblete del Tunche Rivera. ¿Vos lo viste habilitado? Sí, yo lo había habilitado. ¿Sí? Yo voy a esperar. Después en esto de milímetros de bar. Sí, sí. Pero yo lo había habilitado. A Oreja. Y arriba. El mal pase de Rodríguez atrás. Y el segundo de Rivera. Decisión final. Gol ya confirmado. Claro, volveremos a la acción entonces. Lo dio vuelta. Universitario aquí en Perú. Dos a uno ante Liga. Pero falta mucho. No me tuviste fe. ¿Eh? No me tuviste fe. Después dije que sí. Y así decimos adiós a un nuevo vídeo del canal. Gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes que nos volveremos a encontrar con todo el análisis futbolero.